He estado de Zacatecas, como te recuerdo, por donde yo voy Y ahí le vamos, Juan Morales y sus guitarras ¡Adiós! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal chicos? Como siempre, nos estamos alistando para salir de París Para una aventura más, una aventura más Por el video de hoy, vamos a ir a una fiesta con tema Esto está bien emocionante, normalmente nunca lo hacemos Como vieron que fuimos a Los Ángeles, ya les platicamos que va a ser como que de los principios de los 2000 So early, Y2K, ya, ya, ya Tenemos los outfits, vino mi amigo, el otro día fuimos a cenar Y dijo, yo te quiero peinar Y dije, arre, eso vino, me peinó Mandamos en el chisme un ratito Ahorita les voy a dejar este clip Por lo pronto nos vamos a alistar Y ustedes, les juro, cuando vean el outfit de Jorge Está pasadito, el otro día lo fuimos a comprar, ¿no? Hasta grabar Estamos en chinga, tratando de buscar el outfit perfecto para esta fiesta, ustedes Ya les expliqué que es un tema de early 2000 Así que yo pensé, yo sé el lugar perfecto, tenemos que ir a T-Mart I used to come here back in the day and I haven't been here in a cool last minute But we are getting Jorge some 501 jeans, he's not too happy about it But I think he's gonna look so cute And then we're getting him this hat Wait, no, esa no A ver la cachucha Esta es de niño, pero apenas así de niño me va a quedar Porque se agarra una como de grande, no me queda A ver, ponte la De veras está tan chica Este es de niño, Jorge Yeah, because he's used to wearing like thinner jeans But I think we're gonna have so much fun, you guys Al final del día no encontré el outfit que quería Quería como un vestido Quería un vestido o una falda o algo así Apenas así de niño Pero mira, le tuve que abrir todo Que normalmente siempre está al revés Podemos checar uno de adulto a ver cuál te queda más Pero bueno, anyways, I ended up liking my outfit, it's cute Es algo más cómodo porque yo quería vestido o falda I ended up finding pants, but it's okay Al rato que les enseñe a ustedes, a lo mejor va a ser el día de la fiesta Porque, but anyways, ok, vamos a seguirle, you guys A ver si encontramos todo el outfit de Jorge Ahí ponte esos pantalones And then a Pro Club T-shirt I've always wanted a date Mis dos piernas caben en este solo Te vas a ver bien sexy, honey Es como Halloween Estaba divertido desde que lo compramos Mi outfit está pasadito de lanza Se las voy a contar así Yo creo que yo elegí el outfit de mi mujer Y ella eligió el mío Ya, así pasó Porque ella no encontraba que no, y que esto no, y que esto no Y dije, ¿sabes qué? Tú te tienes que poner esto, y esto, y esto Y no quería Y te vas a ver al 100 Y tú no querías No quería Pero se va a ver chingona Ya la vi, ya la vi Y si grabaste cuando pintaste mi cinto A huevo Aquí se los voy a dejar Gente, no sé si ya les platicamos hace rato Ay, güey, está haciendo un airazo de la chingada No sé si les platicamos que vamos a ir a una fiestona Pero el tema es del año de los 2000 Ah, sí, se las voy a asaltar rápido Le dije a mi mujer, cómprate Y ella también tenía la idea Cómprate un cintito de los que llevaban aquí De esos de cadena, así medio colgantito Chingón Pero el outfit lleva color plata todo Y ella compró uno color oro Porque primero iba a ser oro y luego lo cambiamos Y lo ando pintando Porque ya no tuvimos chance de ir a comprar otro La chingada, ya no encontramos otro Bla, 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 por lo que sea Y aquí ando Yo no sé qué chingadas ando haciendo Le acabo de poner la base Que es blanco Ahí está Pero yo no sé si va a quedar bien o no A ver qué pedo Pero aquí le ando haciendo Aquí le ando haciendo de pedo Vamos a pintarle Vamos a acabar Nadie se va a dar cuenta Mira, mira, mira Yo debería ser artista Mira, mira Tengo talento Mucho talento Algo bien Como que donde pega un eslabón con otro Se ve medio dorado Pero es parte del show Si se lo pone es que quedó bien Si no se lo pone es que quedó para la chingada ¿Cómo ven ustedes? Lo que no saben es que dice honey Aquí es una ria Me meto a Home Depot Y Jorge me lo pintó al color que quería Y dije No pasa nada Ya nunca lo voy a usar Entonces Lo que va a pasar ahorita Es que voy a ir al baño Me voy a limpiar un poco aquí el cachete Mi mujer se va a acabar de arreglar Y ya nos tenemos que ir Porque ya es tarde Van a llegar los amigos en dos horas Y tenemos que ir por ellos Vamos Ok Ready, set, go ¿Están listos para ver esta chulada? Yo la vestí Ahí coméntenos A ver qué piensas Sí Yeah A huevo que sí A huevo que sí Pero me faltan mis tacones Y mis lentes Que están en el carro Pero dije Ahorita les enseño Y al rato en el video Pues me ven You know Toda locona So Yeah Jorge me vistió Dice Sí, honey Sí lo pinté bien Porque sí lo traes Mira Oh, ya I like it Mis aretes Yeah Todo rollo Todas las veces Ya, honey Ahora Déjame les enseño No le doy vuelta No le doy vuelta Déjame les enseño La oferta, Jorge You guys Esto es otro rollo ¿Estás listo? Yeah Andamos con todo Traemos La cachuchita Los lentes Traemos aquí diamantes Diamantes por acá La camisona Mira P. Diddy ¿Quién? El 501 aquí Nalga al 100 Yeah, he's wearing The 501s You guys T. Mart came in clutch Honey, you look so sexy Aquí andamos ya Este es el outfit ¿Qué pedo? Should happen Por lo pronto Ya nos vamos Nos vemos En el hotel O en la fiesta Ahorita vemos Ahorita Ahorita We found Sheesh Jano in the house You guys P. Diddy Estos cabrones Deben de venir A vivir aquí Se pasan Se tarda más En Dirirse al avión Que No, pero ¿Qué está pasando? You guys Tengo que Explicarles algo Jorge Les digo Que no lo puedo Dejar ir a la tienda Solo Regreso No nomás Con una bolsa Con dos Este es de maíz Jorge A ver, enséñame Leche Estaba leyendo Las increíbles I'm done You guys No sé si les platicamos aquí Pero por los que no saben We gave up flour for Lent So no bread, no chips Podemos comer tortillas Oh, it is like Can we have chips? Probably not to have Cheetos Híjole, Jani Pero podemos comer tortillas So are so cute Tortillas sin flour Porque muchos mexicanos le echan flour a las tortillas Ok, so do these have flour in them, yes or no? Esto no tiene flour No, I say don't eat them You just ate some brothels, girl Oh, esos son de México, eh? No, pero esos son de la batura Esos no son para ahorita Son para cuando regresemos de la tienda Esos son de la batura Con manos No Pero donde dice harina? Honey, no lo hagas Ya Flour 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 Ok, George, whatever Ok, you guys Ya menos estamos listos No, ya estamos listos So We're about to head on out Let's go, you guys Fueron a la licorería Pura agua por acá No pasa nada And May, si se puede Ok, honey No, pregunta, pregunta Pregunta seria Siis Lleamos bien chingones Bien chingones Ya Para a la rive Entramos por la puerta de atrás No les digas Honey, tu lentes 25 Woohoo Ya llegamos, you guys I love seeing how everybody is dressed It's about to be lit Let's go Let's go Llegamos al bar primero Who are you? You're getting to be spartan You're getting to be spartan Woohoo 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 No puedo ver nada Con este estilo de lente Se oscurece todo un chino I'm like, huh? I'm so ready I lost so much Vamos a hacer con un chino A mí también I'm so ready Este no es una botella normal I'm not going to wait over here Give me a shot Estamos normal Estamos batallando Porque queremos No Este no es una botella normal ¿No? You're not put in there ¿No? You're not ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Oh, shit! 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 ¡Oh, shit!